Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Las deportivas del Mañanero que llegan gracias a Aires Acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio, Inverters TGM, con la garantía de refri partes. Aires Acondicionados TGM, eficiencia, calidad y garantía. Presenta Los Deportes y para ello está aquí JP, JP, como le dice Enrique Cuehly, JP. Julián Tabara me dice JP. JP, mira Dios sabía que era por ahí. Pero es JP, en verdad. Jansen Buholz, Enrique Cuehly, FIFO, el maestro Víctor Vargas. El que me dice Víctor Vargas yo me pongo loco. Boletriz y un servidor. Buenos días muchachos, buenos días equipo. Jansen hermano mío, serie mundial, seguido, vela. Wow, mire, perdió mi Arizona. Yo necesito que usted... ¿Y tú de Arizona? Sí, Arizona. Ayer él tenía una cara aquí por eso. ¿Pero qué te lo llevan de mí? Yo estaba jugando Arizona. Me gustó Arizona al final porque lo vi muy, 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 muy Daryl. Ah, por Daryl. Sí. Los toques se le acabaron, los toques. Arizona. ¿Y eso ganó? ¿Eso ganó de lo mundial? Bueno, pero funcionó al principio. No, no tocó el toquecito. No le di un chance de tocar. El toque que le dieron en el octavo fue. El toque que le dieron en el octavo fue. Está allá que se le encaramó. La están buscando allá todavía. Ahora, Jansen, yo vi un dato ahí. Ay, qué va a tener, pero usted qué va a tener. Mira, la gente cree, la gente cree aquí, que uno, yo no soy sabermétrico. Ah, tú no eres sabermétrico. No, 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 para nada. Yo no soy sabermétrico. Ahora, la realidad sin poner protocolo. Yo no puedo regalar un A. ¿Para qué yo voy a regalar un A si son 27? Ahora, hay peloteros que tú los tocas. Yo estoy de acuerdo. Un noveno bate para que el primero da. Yo lo toco. Un otro bate para que venga un emergente está bien. Pero ¿y cómo yo voy a tocar un tipo que yo le di 175 millones como Marcus Semien? Que dio 40 jonrones en una ocasión. Que ha dado 30. Que fue líder en gira de la liga americana. Que remolcó 100. Que dio 29. Yo he visto a A. Rodríguez tocando. Dígame. Lo vi tocando a A. Rodríguez. ¿A quién? Los Yankees. Claro. Yo vi a la B. Por el Cristo, perdón, 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 no, espérate, espérate. Yo estoy dando toques de sacrificio. Yo no estoy dando toques para envasarse. Toques de sacrificio que yo estoy hablando. También confunden la cosa. Por eso ganó Arizona, porque está tocando. No, porque no ganó Arizona. Si, después de pegar ahí, pues ahí. O el Tri, no perdieron porque el otro palea. El otro palea. Corre y sigue el fuso. Ahora, el manager de Arizona to' Cuartel Cervate. Ayer, vamos a justificar eso. Es el juego de él y le dio el resultado. Se metió a la Serie Mundial. Pero es que eso no es así. Es que tú no puedes dirigir así. Lujolo, sigue así. No te lleves de Jansen. No. Lujolo. No, no, no. Lleves de Jansen. Y él tenía cuatro. Entonces, si tú lo pones en tercer bate, es para que él resuelva. Ahora, si tú no confías en él, quítalo de tercer bate. Si tú tocas a tu tercer bate. Está mal hecha la eliminación. Está mal hecha. Eso yo lo escuché en el 85, creo que fue. Pero el toque no es un momento de que tu bateador está en un gran slum. Si tocas a tu tercer bate. Oye, para envasarte es una cosa. Pero tú tienes gente en posición anotadora, mi hijo. A swing. Es que hay que ser swing. Un dato que yo. Dejate a equivocar. Un dato. Boletriz se puede decir de esta gente que todo el mundo toca. Usted ni nunca ha tocado en Grandes Ligas el sacrificio. Ni Aaron George. Ni esa gente. Los caballos no tocan el sacrificio. Ahora, tú te vas a envasar. Almo un lío. En un momento determinado. Pero, ¿tú qué le dices que David Ortiz, David, toque? Bueno, un día. Van y Ramírez, toque. Ni a Pedrovia. Ni a Pedrovia. El éxito. Soga. Los grandes dirigentes. Los grandes que están en Hall of Famer. Son toditos del juego pequeño tocando la bola. Felipe Rojas a lo enfermo con el toque. Me gustaba Felipe Rojas. Ese era otro baseball, Boletriz. Sí, eso es verdad. Ese era otro baseball. Hay un dato que nadie lo ha tocado. Yo lo voy a decir ahora. ¿El de Corey Seagher? No, mi hijo. Espérese. Déjeme decir. El único que ha ganado el MVP en ambas ligas. Y el Israel y Jackson son los únicos con dos equipos. Exacto. ¿Y Sandy Cufa no fue también? No fue Sandy Cufa solamente. Era lo mismo. Ellos mudaron de Brooklyn para Los Ángeles. El dato es, desde el 1966 que lo hizo Baltimore, ningún equipo ganaba la Serie Mundial sin hacer un error. El diablo. Eso es mucho. Yo vi esa vaina ahí. Defensa y picheo. Y me son. Exacto. Pero tú puedes batear, batear. Pero si no tienes defensa y picheo, te vas a complicar. De que no, no hay forma. Señor, primer equipo de los equipos americanos, ahora hockey sobre hielo, NBA y fútbol americano. Primer equipo que han invicto. En la ruta. En la ruta. En la ruta. En la ruta. En todos los tiempos. Señor, y lo de Will Smith, el pitcher. Oh. Recordemos que hay un Will Smith que es catcher. Sí. Exactamente. Y uno que es actor. Y uno que es actor. Que da golpe. Que da, bueno. Sí, le gusta la galleta. Y que la mamá de eso sí lo tiene de relajo, sin vergüenza. Sí, lo tiene de muy de relajo. Lo tiene de mojigada, de muñeco de trapo. Mira. Es una canción esa de Sergio Vargas. Sí. Will Smith, el lanzador, ha ganado con tres equipos en años consecutivos. Yo me sorprendí. Atención, los yanquis. Busquen a ese hombre. Y no lo niego. Dime, Correa, sigue. Atención, los yanquis. Filmen a ese hombre. Yo lo de acuerdo. Ah, también. Con amuleto. Con amuleto. Y. Escogido, traigan a ese hombre para acá. Hemos ganado dos en línea. ¿Qué pasó? Bueno, yo no sé mucho. Bruce Bochy que ganó una serie mundial y no año par. Por primera vez. Por primera vez. Porque ganó 2010, 2012 y 2014. Y tiene cuatro en el buche. A los grandes lo persigue la historia. Es verdad. Y el tercero en la historia. El año pasado yo quería que ganara Houston por Dosti Baker. Porque a mí me chocaba ver a Dosti irse. Sin una serie mundial. Y este señor hizo historia. Miren, la cosa de la vida. Sí. Sí. Resulta que eran, eran, el primer juego que yo vi era Texas y Arizona. Los dos fueron a la serie mundial. Y yo vi ahí a Bochy y vi a Chris Young, el gerente, y al hermano de Maddox. Hablé un poquito con los tres. ¿Cuántas decencias? Y yo decía, señores. Si este hombre volvió, en ese momento, algo volvió aquí en Texas. Claro, no, que pensé que iba a ganar. Porque pensé que Mochy se había como retirado. Sí, se había retirado. Se había retirado. Sí. Y volvió. Y yo lo trajeron. Es un caballo. Es un caballo. Es barbaridad. Y yo lo trajeron del retiro. Tercer dirigente, maestro, en la historia, que gana en ambas ligas. Lo hizo la rusa. La rusa. Primero fue Sparky Anderson. Sparky Anderson. Abrazo, mi hermano Dottel. Caballete y decente. Elegante. El ganó, Dottel, yo recuerdo ese año, que Dottel ganó, que fue cuando se fue Albert Pujol, ¿no? ¿O Pujol estaba ahí? ¿En San Luis? Sí, el ganó. ¿En San Luis? No, la última vez que ellos ganaron, él estaba. Sí, él estaba ahí. Pujol estaba. Creo que ese fue su último año. Sí, el último año se fue ya a Anaheim. En esa fue que él pegó tres honrones. A Texas. A Texas. Que esa fue la beca de Texas tuvo la ley de un niño. Ah, eso fue. Solamente a Ron Washington le daba esos pagos. Un strike tuvo que estar pagando la serie mundial. ¿Pero cómo tú lo vas a pechar a ese hombre? A Ron Washington. Pero ya pujó el tealago, Alberto. ¿Para qué tú lo vas a pechar al tercero? Señor, es un abusador. Copian esto, es difícil. Nosotros volvamos a ver un equipo que tenga dos ganados y cinco perdidos en su casa. En una post-temporada. Y once en línea en la ruta. Eso ustedes lo van a ver. No, no, no. Vamos a durar mucho para verlo. Vamos a durar mucho para verlo. Eso es así. Eso es así. Y la suerte que tiene Chapman. Ganó en el 2016 con Chicago. Y ahora gana con Texas también. Calla. Aquí con Chicago, él hizo un buen trabajo. Ahora, incluso. Fue de promedio. ¿Cuál en Chicago? No, en Chicago. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Aquí él estaba. Ayer hizo dos buenos sábados. Sí, tú hizo dos buenos sábados. Ahora, Bruce Bochy nos relaja, ¿no? No, no, no. Sí, sí. Venga el otro. No, no, no. Ese más solo, ven. Ven, 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 ven. Sí, ya. No, es como Torino Rojo durmiendo. A veces yo siento que a Chapman le ha afectado su conductura física. De los años, hermano. No, es que los cerradores. No, es que yo lo siento a él muy, como muy ápero. No, no, el tiro a cien. El tema es que los cerradores no es fácil. Después que tú pierdes ciertos ritmos, eso no es fácil. Claro. Alberto Pujol le dio un palo a Brad Leach, que todavía la están buscando. Y Brad Leach vino a esa gente, con Philadelphia. ¿Ustedes recuerdan? Aquiles. Sí. Ajá. Con Philadelphia que vino a esa gente en el ocho. De ahí a allá, estaba, estaba, perdido. Por probar acá. Pelota de aquí. Cuente todo. El escogido va ganando dos en línea. Sí, cinco y siete. Licei, uno y cinco en su casa, señores. Ayer ganó Licei a Licei. Se la sacó. Licei le ganó a Licei. O sea, sacó Jermín Mercedes. Jermín Mercedes y Pablo Reyes, empujaron siete entre los dos. Son los dos Liceitos el año pasado. Jermín, que había dicho que... Ajá, que entonces, Jansen subió el video, que dijo que daba su palo. Alguien dijo, ¿por qué todos los estelares de otros equipos debutan contra el Licei? ¿Por qué se... Es que el Licei es el Licei. No, es que el Licei... ¿Quién no sabe que el Licei es el Licei? Coño, soy un idiota. ¿Quién no sabe que el Licei es el Licei? Coño, como los idiotas ahora. A rebel. Licei es el equipo que todo el mundo odia y ama. Los Liceis estamos a Licei y los otros cinco lo odiamos. Yo me incluyo ahí. Claro. O tú lo odias o tú lo amas. Ayer debutaron Pablo Reyes y debutó también por los Toros... Eh... Yamaico Navarro. Yamaico Navarro. El día pasado fue Luis Valenzuela que debutó. Un... Canó y Sanó debutaron contra el Licei también. Sí. Correa, oye este dato, Correa. O sea, ese equipo de los Toros tiene dos equipos en uno ahora mismo. Sí. Dos equipos en uno. Yo no sé cómo este manager se va a hacer con ese equipo. Porque te va a faltar como cinco peloteros más del área. Es el mejor dolor de cabeza, Punténico. No, es un dolor de cabeza, no. Ningún dolor de cabeza es bueno. Eso le dicen que un agraje de dolor de cabeza. Nadie tiene un dolor de cabeza bueno. No, pero claro. Felicidades, José Miguel Bonetti, si se da eso. ¿El qué? ¿El qué? O vender boletas por... Para eliminar el mercado negro. Para eliminar el mercado negro. Por la aplicación. Por aplicaciones. Un ejecutivo convicioso. Es un ejecutivo que... Todo el tiempo. Que nos está ayudando a nosotros. Como... Eso es lo que yo quiero. Que esa... Porque los boletrí... Los boletríos, no yo, no los boletríos. Los otros. Mandan 15 gente a buscar boletas. Los primos a 10. Van comprando a los primos. Los primos a 10. ¿Eh? Los primos a los mismos. Los primos a los mismos, sí, exacto. Es decir que José Miguel, que siempre está metido en lleno en lo que es avance el veibol. Es la evolución del deporte. Exactamente. Felicidades, mi hermano. Ahora los otros equipos copien eso y se pongan de acuerdo y se termine ese maldito mercado negro. Porque no es posible que Corrello van al play. Y para entrar al play, que hagamos lucha por una boleta de 5 mil pesos, de 1.200 pesos. Yo tengo muchos panas... Muchos no. Dos panas que trabajan en el mercado negro y conozco muchos padres de familia. Pero yo no doy ese gusto, ¿no? Yo no lo doy. Yo no lo doy. No existe que yo pague el triple de lo que cueste una boleta para ver algo. Perdón. No existe. Mira, para ver a nadie. Ni a Boston con Manny, David y Pedro pichando. No existe. En ceremonia. Por eso yo no me quejo del mercado negro. Porque tú no vas. No, no, porque es una opción. La boleta de 1.000. ¿Cómo tú la tienes? 1.500. Mira, déme dos boletas. Claro. Ahí está su 3.000 pesos, déme dos boletas. La boleta de mi apuntación tiene 4.000. Viene Instagram. Viene YouTube. Viene a buscar la forma. Y lo veo tranquilo. Porque ese es su negocio. Yo no atento contra el negocio de nadie. No se puede abusar, hombre. No lo uses. Es que no es obligatorio. No lo confundí. Exacto. No, no, perdón. No, corrate equivocado ahí. No. Corre así una persona. Tú vas con tu familia, tu hijo, que quiere ver el juego. Te vas ahí. Lo llevo a ver el Isay Toro. Que hay boleta. ¿Quiere ver el Play? O el Isay Toro. Yo tengo un amigo. Que en ese momento era pudiente. Sí. Tiene una boleta para los Yankees ver el juego. Sí. Y cuando va caminando, hay un amigo, le dice, ¿te la compro? Sí. Y yo, no, no, no. Te la compro. ¿Cuánto que tú me das? ¿El doble? ¿Seguro? Sí, el doble. Yo le di el doble. Un amigo mío le dijo al otro, pero yo con esto me siento a verlo en un bar. Tranquilo. Y me sobra cuarto. Y voy a sudar menos que él. ¿Le puedo decir algo? Cuando el otro salió, todo sudado. Porque él no lucha. Él tuvo que irlo a buscar. ¿Le digo algo a ese amigo suyo? ¿Le digo algo? Yo estoy con Correa en eso. Miserable. No, no, no. No, un tipo con visión. ¿Por qué su inteligencia? No quiere complicarse la vida. Ah, pues todo el mercado negro sí puede revender. Pues fue el que le dijo que le jugaba al doble. Es verdad también. Pon la tabla ahí. Pon la tabla ahí. ¿Cómo está la posición? Ah, la posición. Él ha cogido ya. Dos en línea. Se lo ha cogido. Los gigantes en primer lugar. Siete ganados. Tres perdidos. Los toros. El niño le ha cogido a nosotros. Sí, los toros. He ganado cinco perdidos a un juego del primer lugar. Estrellas Orientales. Tigres del Licei. Seis ganados. Seis perdidos a juego y medio. Águilas Ibaeñas. Leones del Escogido. En el frío y oscuro. Sótano fuera de la clasificación. Vamos jugando al lunes. Cinco ganados, siete perdidos a dos y medio del segundo lugar. Vamos a ganar el lunes. ¿Quién pasa ahí? Yo me la juego siempre. Vamos a jugar. Jansen tiene que jugar. ¿A hoy me dio el primero? Sí. ¿Del primero aquí? Vamos a ganar el lunes. Todos. ¿Cuáles son los cuatro que clasifiquen? A hoy me dio el primero. Sí, ¿no? Y a uno del dinero, dirían ellos. ¿Y quién juega hoy? Que ayer yo vi que tocaron a Valenzuela ayer fue. Sí, lo tocaron. ¿Y por qué? El pequeño juego que yo estoy... Que te encanta. Que me encanta. Los fanáticos aquí luchan que me expliquen eso. Yo no lo vi. Miren NBA. NBA. Yo no lo vi. Señora, en la NBA ayer, Jansen. Lebron James. Lebron James lo hizo una vez más. Metió manos. Se montó el equipo de nuevo de los Lakers. Los Lakers están jodones. Están dependiendo demasiado de él. Tipo veterano ya. Sí, por lo que me dio de bajar. Siempre. O le buscan la vuelta o lo van a fundir al pobre. Lebron en una semana... Lo van a fundir. Kevin Durán. Yángala. Kawhi Lennart, Paul George. Yángala. Que Kawhi empezó caliente. 18 años. 42 minutos y medio jugó Lebron ayer. Oigan esto, señores. Pero ya verdad que él tiene 38 años. En la NBA ayer... El que lo ve cree que tiene 33. En la NBA ayer, en cinco juegos, hicieron 1.236 puntos. Es verdad. 247.2 promedio. Y 61.8 por cuarto. Escuchen. Utah 130, Watt 121. Una locura. Eso no tiene madre. Laker 130, Clifton 125. Hoy Boston. Toronto... Voy ahora, pues ya. Toronto 130. Miró que es 111. Una locura. Newton 128, Chalot 119. Y oigan esto. Boston 155, Indiana 104. Una salsa. Desde el 1959. No sé, Boston no metía... Toda esa cantidad de puntos que metió a Minnesota. 173 puntos. Pregunta. La segunda mayor cantidad. ¿Eso es bueno o es malo a nivel de... Eso no va a quebole. Eso debe ser relajante. No, la primera semana. No, la primera semana. Luego empezarán a hacer ajustes y todo eso. Pero el baloncesto todavía ha cambiado. Ahora hay más posesiones. Tira más de tres también. El Ron Angon. Ahora son más transiciones rápidas. ¿Cuál, maestro? Que nadie en la NBA metiendo 125 puntos gana un campeonato. Ellos después ajustan. Sí. Luego ellos empezaron a ajustar. Mira... La temporada te pasa factura. Exacto. Mira, Luka... Pero ahora hay más posesiones que antes. No están mal. Dime de Luka. Dime de Luka. Se tira más de tres. Demasiado. Exactamente. En los 80. La línea de tres, la gente no recuerda. Se empezó a implementar en los años 80. O sea... La gente no recuerda. La gente cree, como estamos en una generación que no va para atrás. Por eso mucha gente, tú le dices John Havlicek y no sabe. Te dicen quién es el muerto. Y Mark Price. Mark Price. Porque la gente que no vio a los años 70 solamente menciona a Jabbar y a Will Chamberlain. Sí, se queda como ahí. Bill Russell lo tiene en un lejano tercer lugar. Si saben lo que hizo Bill Russell. Entonces, la línea de tres señores, que fue una idea de un boricua. Mucha gente tampoco lo sabe. Se empezó a implementar en los años 80. Ahora hay más posesiones, más puntos. Porque hay en el juego de cada equipo, hay cerca de 30 tiros. Para poner un mínimo. Hay cerca de 30 tiros que valen un punto más que lo que valían antes. Y si tú metes 10 de esos, son 10 puntos más. De cada equipo son 20. Siempre se verá más abultado porque hay más puntos en el juego. Y Van Mieze y Chicho con línea de tres. Y Hugo. Y Hugo. Héctor Baez. Dime, FIFA. Y Van Mieze. Van Mieze. Que es el jugador que más puntos ha notado en el 2015 para que los tres primeros juegos, con 117. El único que notó más que él fue Curry. Claro. Que en esa temporada ganó el MVP. En el 2015 también. 35, 49 y 35. Lucas está encendido. Sí. Curry metió 42 en estos días. Ayer le ganó Golden State. Ayer le ganó Golden State. De un punto. Se la metió Clayton. Clayton. Para ganar. Pues yo no sabía que Westbrook y Lebron tienen tanta... Westbrook y Lebron. Tanta como mala onda, mala vibra. Ah, pero imagínate. No sabía como... Después se pasó por los Lakers. No, no, yo sé, pero... ¿Dónde salió eso? No, que vi como una imagen que se notó que Westbrook como que le tiene como una cosita a Lebron. Compitiendo. La verdad, los Lakers no le grababan los clipes hace siglos. Sí. Hace rato. Centro de freno Raúl. Guadaluña número 2. ¿No hay fútbol hoy? No hay fútbol. No hay fútbol. No hay fútbol. Mañana. Mañana. Sí. Ah, perdónenme. Frené yo mal ahí entonces. Dígame, Jansen. No, centro de freno Raúl. ¿Y qué más? ¿Terminamos aquí ya? Sí. No, pero va, que hay que felicitar. Lo felicitamos a los que ganó en los 100 metros plan. Lo felicitamos. Lo siento, lo fui. Ah, esa carrera la narré yo. Sí. Lo felicitamos. Y Mary Lady, después vi a Mary Lady también. Hay que felicitarlo. ¿Cómo que llama él? Pasó a la final. Sí, pasó a la final Mary Lady, pero un paseo lo de Mary Lady. Un paseo. Que mucha gente tenía miedo por la lluvia y porque el tipo de carrera de ella, ella es buena apretando después de los 200 metros, porque su especialidad es 400 metros. Que en ella le había el miedo de que ella tenía que arrancar fuerte. Es una carrera nueva prácticamente para ella. Y aún así pudo ganar en primer lugar para pasar a la final que es hoy. Y nos ha ido muy bien. José González, se llama él. El que ganó los 100 metros. Es el que ganó con la frente. Sí, tipo el Rayo McQueen. Por una décima ganó. Él hizo 10.30 y el segundo y tercer lugar hicieron 10.31. ¡Fotofírico! Él arrancó tarde. Hubo dos salidas falsas. Él quizá cuidándose de eso, arrancó tarde. Incluso él está en último lugar en los primeros 30 metros, 25, 30 metros, y aprieta al final. Él fue la rapidez, él tuvo la mayor rapidez después de los 30 metros. Y dijo, muchas gracias al Comité Olímpico, a la generación de, a todos. Al Ministerio de Deportes, a Creso, al Parque del Comité Olímpico. Sí, le dio valor a su país. No como muchos que van a desecretar nuestras elecciones, nuestras instituciones. Arrancó boletrilla. Sí, porque ese soy yo que me estoy oyendo ahí, mira. ¿Has hecho esto? Sí. Mira, ese soy yo que me estoy oyendo ahí. Un experto en atletismo. Perdón, que hay algo que hay que decir. El trabajazo. Lo voy a decir yo que soy parte, que no debo decirlo yo, pero. Pero déjame decirlo yo. El trabajazo que ha hecho el Canal 4. Sí. Dios felicito. Eso es meritorio. Iván Ruiz y todo su equipo. No, pero perdón. De los derechos de... De Santiago, Chile. De Santiago. De Panamericanos. ¿Quién es? ¿Quién es el dueño del programa de Deportes de las 5 de la tarde? ¿Quién es ese? ¿Un Faria? No. ¿Ameriquito? Odalís. De Odalís Santiago. Adalís Santiago. Una estrella. De Odalís Santiago, que confió en el Canal 4, bajo la dirección de Iván Ruiz, en este trabajazo. Está en el aire ahora, transmitiendo algunas cosas. En la tarde hay otro equipo. En la noche hay otro equipo. Yo estoy como parte del Canal 4, no como cronista. El Canal 4 quiso tener un representante entre los que estaban en vivo y tiene representantes en los que estaban afuera. Ayer había gente en Nizao, en el pueblo de Marileidy. Cobertura bonificada. Cobertura bonificada. Había gente en San Lázaro, haciendo entrevistas en Los Colmados. Es decir, lo que ha hecho el Canal 4 en estos panamericanos. Es extraordinario. Odalís. Usted está emburlado. Por cierto que Odalís es humorista. Ese tipo de alguna cosa. ¿Quién? Odalís Santiago. Tiene humor. Tiene humor del día. Pero eso es importante, Correa. Porque siempre hay personas que se preguntan, ¿por qué no se transmite esto, aquello? Buena iniciativa. Sí, de verdad. Que sea un buen precedente, que se mantenga para el seguimiento de nuestros atletas. Y sobre todo en los juegos que son de nosotros. Los americanos, los panamericanos. Que nos burlamos ahí. Lo que más para allá es complicado. Ya, sí, es muy complicado. Los derechos. Oh. Y la participación también, viejo. Ah, bueno, sí. Y la participación también. No es lo mismo. No es lo mismo. El nivel es muy alto. El nivel es muy alto. Eso es así. 2 de noviembre hoy, ¿verdad? Sí. Sí. Hoy no es el día de los fieles difuntos. Sí. Sí, sí. Ah, pero el cumpleaños, Eligia Pérez. Un abrazo. 40 años. Mi cuñada. 5 años de madre muerta. Mi querida. May mía. La primera madre mía, doña Eligia Pérez, de Pujol. Juegan hoy, escogido y estrella en San Pedro. Gigantes y Licei en la capital. Buen juego eso. Y los toros visitan a las águilas. Exacto. Buena jornada. Buena jornada. Los toros en Santiago. Gigantes en la capital contra Licei. El escogido frente a las estrellas en el estadio Tetelo Vargas. Recuerde que la distribuidora del sur, la casa del pobre en San Cristóbal. Vaya ya. Haga su bien para su hogar. Lo que usted necesita se lo lleva sin fallo alguno. Eso es la distribuidora del sur en San Cristóbal. Ahí nadie se ve en blanco, repito. Y por supuesto, Amigo Forever, su aliado, completamente natural, sin efectos secundarios. Le llego la suya hasta ahí. Mi guagua, ahí está el repuesto. Eso no falla. Es porque le ayuda con la próstata, con la erección, con el apetito sexual, con la orina, con todo. Y repito, lo puede utilizar en un servidor, correa que ya probó. Yo, yo, yo. Todo. Porque no tiene efectos secundarios. Estoy así, ready. Va a batir en la casa y en la casa. Estoy en la casa, en la casa. Ahora tú, en la casa. Dime, Correa. Este segmento llega gracias a Airecondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Inverters TGM, con la garantía de refri partes. Aires acondicionados TGM, eficiencia, calidad y garantía presentaron Los Deportes del Mañanero. Venga, me dijeron que va a dormir sola. Tú y yo me encargana. ¿Para qué lo sepas? ¡Ay, ay, ay, señor!